¿Cómo está mi amigo Víctor X? Buenos días, queridos amigos, amigos invisibles. Te manda saludos mi querido producer, Mauro. Mauro, te mando un abrazo grande, que viva Bad Bunny. La estrella del año fue Bad Bunny. La semana pasada, quiero contarte, Mauro, que Sergio estaba hablando muy mal de Bad Bunny, que no era el rey del pop. ¿Tú qué opinas, Mauro? Quiero escucharte. Mauro, ¿qué opinas? No, ay, le diste el del... Uy, papá. No sé. ¿Es el rey del pop o no es el rey del pop? No, creo que sea el rey del pop. Porque hace pop, también hace otro tipo de música. ¿Estás viendo? Como hace música variada, no me parece que sea como ser el rey del pop. No, es el rey del pop. O sea, es el rey de todo, de toda la música. El rey, siempre es el rey. El rey. Víctor, bueno, yo también hice un poquito mi tarea, pero yo voy a dejarte que seas tú, que eres el hombre del mundo del espectáculo, de lo que dices el espectáculo, que nos comente qué pasó este año. Sin duda alguna, ¿cuál ha sido para ti, a juicio del Víctor X, equilibrado, objetivo? ¿Quién fue, por favor, quién fue el personaje del año del mundo del espectáculo? El personaje del año equilibrado, objetivo, por supuesto. ¿Cómo? Que era su planera, el 13 de diciembre. Taylor Swift, la gran superestrella, cantante, maravillosa. Sin duda alguna, Taylor fue el personaje del año en materia del espectáculo. ¿Por qué? ¿Por qué, Víctor? Bueno, yo creo que ese regreso de tener una carrera destruida, como ella misma lo ha contado, y convertirse en una mujer que hace el tour recaudando la mayor cantidad de dinero, billones de dólares, generando también billones de dólares o millones de dólares en cada ciudad a la que visita, con esa conexión muy especial con sus fanáticos. Cosa que no todos los artistas manejan tan bien como ella. Es definitivamente la mujer del año y bueno, las letras, las canciones, los hits, ahí tiene hasta una nominación nueva, porque había estado nominada antes al Globo de Oro en las categorías de Mejor Canción Original, y este año lo está por lo que ha hecho en taquilla con su película The Eras Tour. Así que tiene hasta nominación al Globo de Oro este año, quizás. Lo más probable es que se lo gane, porque está nominada allí, y si no se lo gana, pues no importa. Ahí lo dice la revista Time, es la persona del año, Taylor Swift. Así es. Sí, si no alguna, logró muchas cosas, sobre todo como bien comentas de Eras Tour, que ya está de hecho pronto en streaming, o ya creo que está en streaming, no estoy seguro. Hizo el lanzamiento el día de su cumpleaños, pero todavía están cobrando 19 dólares en Prime. Ok. Todavía no está gratis, pero se cree que va a estar gratis pronto. Sí. Con Taylor no sabemos si va a haber algo gratis. Pero es que ella siguió el ejemplo. Volvemos con mi amigo Víctor X. Víctor, viste, te lo dije, discúlpame. Sí, bueno, yo actualicé, aproveché unos minutos para actualizar ahí la aplicación, para que no vuelva a ocurrir, por lo menos de este lado. No sé qué pasa, pero ahorita que voy a tomar menos días de descanso, voy a verificar qué es lo que ocurre, porque aunque, como ya comentaba ayer, traté de verificar si es que hay algún cambio por respecto a la transmisión, no conseguí nada. Así que no sé si, no sé. Bueno, no importa, ya veremos. Amigo, recuerden que, bueno, es nuestro último programa del año, Sergio. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo regresamos? El 8 de enero. O sea, la primera semana. 8 de enero, justo después de los Globos de Oro, el día siguiente, en la entrega del Globos de Oro. Ah, sí, qué bueno. Bueno, ya entonces hablaremos esa semana de los Globos de Oro, a ver qué tal. Así es. Cuántas nominaciones por allí interesantes. Cuéntame, ¿qué otra noticia se destacó en el mundo del espectáculo este año? Como te digo, no sé cómo tienes estructurado tú esto. Sí, yo creo que estuvimos hablando bastante. Yo creo que ese inicio del año de entrega del Oscar de la Academia nos permitió, no sé, inspirarnos, hablar muchísimo acerca de las primeras nominaciones. Y luego vimos cómo ganó el Oscar Kewi Kwan, ese niñito de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, escogido por Steven Spielberg para su película, para los Goonies también. Y luego, después de 40 años, se ganó el Oscar por participar. Es una película que te gustó mucho, que te gustó mucho todo, en todas partes al mismo tiempo. Y en esa entrega del Oscar, decía que nos llenamos de esperanza porque vimos no solamente a Kewi Kwan, sino también a Michelle Yeo, que estaba prácticamente retirada de la actuación, así como él, que él estaba trabajando en coreografías, de peleas, efectos especiales, y ella también. Bueno, la vimos con ese regreso, ganando el Oscar, ganando el Oscar, también esta película, que era una película prácticamente independiente. No era una película hecha por un gran estudio con super... Sí tenía sus efectos especiales, pero no era una película esta a la que estamos acostumbrados a Avatar o películas de superhéroes tipo Marvel. Y, bueno, Jamie Lee Cortez participando también en la película, se ganó su primer Oscar y también fue una especie de reconocimiento a la carrera de Jamie Lee Cortez. Pasaba lo mismo que con Michelle Yeo y Kewi Kwan, y el Oscar de Brendan Fraser, que, wow, justificó todo el sufrimiento que había tenido este hombre prácticamente apartado de Hollywood, así como el resto de los mencionados, y así ese primer trimestre del año comenzamos con esos premios que marcaron bastante la diferencia entre lo que venía pasando en otras entregas del Oscar y este 2023 que tuvo esas particularidades. Y también otra película que te llamó mucho la atención, hoy veo que está todo el estudio preparado para que hablemos de Barbie. O sea, quizás no es la gran producción, es la gran temática, pero bueno, fue importante. Este año Barbie, bueno, no solamente recaudó mil millones de dólares, cosa que es súper difícil para una película, cualquier película, recaudar esa cantidad de dinero, sino además una película acerca de una muñeca que fue lanzada hace 70 años. La forma en la que Greta Gerwig y Noah Bamba, su pareja, escribieron el guión de esta película, ella la dirigió definitivamente de una forma no convencional, no era lo que esperábamos, una película súper feminista y con un mensaje con el que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero lo que no podemos negar es el éxito y por eso Greta Gerwig este año es nada más y nada menos que la presidenta del jurado de Cannes y además tiene nueve nominaciones al Globo de Oro, entre otras como mejor película. Bueno, ya había hecho películas espectaculares, Mujercitas, Lady Bird, pero con Barbie su carrera cambió por completo y no solamente la de ella, sino también la de Estrellas Involucradas y que ahora tiene nominaciones al Globo de Oro como mejores actores, Ryan Gosling y Margot Robbie que venía de un cabezazo terrible en diciembre y ella la recuperó en marzo convirtiéndola de nuevo en la australiana favorita de los americanos. Yo creo que Barbie es la película de la que hablamos todo el año y además esa combinación porque se estrenaron el mismo fin de semana, que era una pelea, era una lucha, era una tiraera como dirían los puertorriqueños que tenían Universal y Warner porque el director de Oppenheimer había trabajado todas sus películas con Warner hasta este momento y escogieron los estudios lanzarla al mismo tiempo. Al parecer, Warner había decidido hundir la película de Christopher Nolan, pero los agentes ejecutivos, especialistas en mercadeo de ambos estudios, parecieron haberse puesto de acuerdo y decir no, 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 en vez de lograr que Warner, o sea, en vez de permitirle a Warner que acabe con nosotros, juguemos a que la gente haga un maratón y vaya a ver Barbie y Oppenheimer, eso les salió increíblemente bien. Fue otra de las cosas que hablamos durante el año. Así es, así es. Barbie y Oppenheimer, las dos películas más destacadas sin duda alguna del año. Además, ambas nominadas este año también, o el próximo año, pues van a estar allí presentes en los Globos de Oro. Claro, Oppenheimer como mejor película de drama y Barbie como mejor película de comedia o musical. Que te quería preguntar, antes de que sigas, sigas, Víctor, ¿crees que Barbie pueda llegar a ser nominada al Oscar como mejor película? O sea, ¿llegaría tanto? La verdad es que no lo sé. Yo no lo creo. Yo sí veo a Margot Robbie como mejor actriz nominada, pero no veo a la película nominada a mejor película, no sé. Pues sí, yo tampoco, porque como esto ha cambiado tanto y la academia tiene tantos miembros ahora, no sabemos por dónde se puede ir, quizás. O sea, no me gustaría decir que no y, ¿sabes? Negar la posibilidad de que una película cualquiera que sea, así yo no esté de acuerdo con ella o si esté de acuerdo con ella, pueda tener esta importante nominación. Quizás lo logre, fíjate, nueve nominaciones al Globo de Oro. Claro, una cosa es el Globo de Oro. Sabemos que por un tiempo dictó un poco, se parecían las nominaciones un poco del Globo de Oro a las del Oscar. No sabemos qué va a pasar este año, ahora que ya no lo maneja la Asociación de Empresas Extranjeras. Si de verdad van a seguir guiándonos con respecto a cuáles podrían ser los nominados al Oscar, como siempre había pasado, o si no, pero quién sabe, quizás, por lo menos Margot Robbie, Ryan Gosling, deberían tener nominación. A los dos, a los dos, a los dos actores los veo nominados, pero no sé si llegue la película como tal a estar nominada como mejor película. No sé, bueno, de pronto sí, porque como son nueve, diez películas, de pronto la incluyen, ¿no? Quizá, quizá, no va a ser relacionado con la cantidad de dinero que produjo, pero es interesante esa pregunta. Vamos a ver, ahí se responderá en las primeras semanas de enero, creo que el nueve o esa primera semana, cuando nos digan cuáles son los nominados al Oscar de la Academia, que se va a entregar el 10 de marzo. Así es, así es. Sí, para seguir un poco con, rápidamente con las otras noticias que nos movieron el piso este año, evidentísimamente, yo que vivo en la ciudad de Los Ángeles, no solamente nos movieron el piso, nos movieron todas las ciudades de Los Ángeles, las dos huelgas, la huelga de guionistas y la huelga de actores que acaba de finalizar, Frank Drescher, tuvo una especie de resurgimiento de su branding y carrera, siendo la presidenta de Saga Astra, el sindicato de actores, definitivamente hizo una labor titánica, complicada y bien arriesgada, de llevar a los estudios y arrodillarlos a lo que ellos estaban exigiendo. Correcto. Es decir, los estudios no se salieron con la suya, como siempre sucede en los últimos 100 años, 60 años. O sea, los estudios tuvieron que prácticamente pedirle disculpas a los actores, renegociar y la ciudad sufrió mucho. La ciudad sufrió muchísimo. Quebraron restaurantes, quebraron lavanderías, quebraron compañías que estos tres meses o casi cuatro estuvieron esperando que cesara la huelga y que pudieran tener trabajo. Y bueno, esperamos que el 2024 sea un gran año para la ciudad de Los Ángeles, para los actores, para los background actors que se cansaron de no cobrar nada por participar en películas millonarias o en series millonarias. Y que ahora todo esto ayude a que la ciudad, no sé, florezca de alguna forma como en los 40. Claro. Porque él lo necesita. Y también que los políticos, aprovechando que tú eres un experto en noticias de todo tipo, que los políticos, oye, de California y de Los Ángeles, hagan algo con el tema de todas las personas que no tienen casa y que están viviendo cualquier parte. Porque yo que visito esta ciudad aproximadamente desde el 2000, ver la involución que ha tenido es impresionante. La ciudad es donde se produce más dinero en el planeta Tierra y que tiene la mayor cantidad de hombres del planeta Tierra en sus calles. Sí, señor, Víctor. Y esto se está viendo mucho en algunas partes de Estados Unidos. Hay muchas personas sin hogar, calles, deambulando por las calles. Y también en muchos sectores, pues, con problemas gravísimos de droga. Sí. Y, por supuesto, Los Ángeles no escapa de ello. Y como tú bien comentas, pues es un gravísimo problema que tiene que ser atacado y pareciera que como que no le paran. Sí, o sea, no sé, pareciera que es un negocio tener a este montón de gente en la calle o no sé, no sé cuál es la explicación, pero es que estas ciudades tienen demasiado presupuesto, dinero, apoyo, estrella, millones, billones, trillones de dólares para poder resolver estos problemas. Alcohol, exceso de droga, drogas medicadas también, o sea, drogas que los médicos han permitido que las personas sean adictas y mueran de sobredosis, como las metanfetaminas, fentanilo, etcétera. Y los problemas de salud mental, que ya sabemos que están a la orden del día en todo el mundo, pero muy específicamente en las grandes ciudades de los Estados Unidos y Los Ángeles. No escapa de eso. Otra de las series, bueno, otra de las noticias que movieron el piso este año, definitivamente fue la muerte del más duper. Claro, es que yo te digo, esa para mí es la noticia, o creo yo, que es una de las noticias más, que más nos impactó, ¿no?, la muerte de Matthew Perry. Todavía, todavía, gente, tú lo comentaste, inmediatamente me dio como que, guau, qué lástima, ¿no?, el saber de lo que fue su partida. Siento que a lo frío, es que a lo frío porque fuimos fanáticos de este gran actor. La semana pasada le entregaron su estrella de Hollywood a Zach Kifran, como ustedes saben, la estrella de High School Musical, y quien actuó con Matthew en Seventeen Again. Y Matthew lo había escogido como para que él lo interpretara en una película que estaba preparando acerca de su vida. y lo que nos pone más triste es conocer detalles de la vida de Matthew Perry, un tipo que cuando murió tenía 120 millones de dólares en su cuenta, pero estaba totalmente solo, murió totalmente solo ahí en una piscina, en su casa en Pacific Palisades, una casa que estuvo seis meses esperando que se la entregaran, y bueno, pareciera que estuvo esperando tanto, porque había hecho unas remodelaciones, tenía cocina de chef, etcétera, etcétera. Había vivido alquilado por un tiempo en una casa en Beverly Hills, un tipo que estaba tratando de recuperar su vida y su carrera, un hombre que desde pequeño sintió que, cuando su papá lo abandonó, no tenía ni siquiera un año cuando el papá actor lo abandona y su mamá se lo lleva a Canadá y la mamá comienza a trabajar con el primer ministro de Canadá como jefa de prensa, él durante toda su vida se le sintió que lo iban a abandonar de nuevo, era un tipo absolutamente inseguro, yo lo había visto en entrevistas diciendo que por mucho tiempo cuando comenzó a hincharse más por el consumo de drogas y de estas medicinas, ¿cómo digo?, estas medicinas legales, por decirlo de alguna forma. ¿La oxicodona? Sí, oxicodona, toda esa combinación de cosas, recuerden que él llegó a consumir 50 pastillas diarias y 5 litros de vodka diarios, imagínense su nivel de alcoholismo y de drogadicción, estaba tratando de recuperarse, recuperar su carrera y ahora que pudo hablar Jennifer Aniston, porque toda esta gente de Friends que convivió con él, que se convirtieron en actores desconocidos a súper íconos del mundo del entretenimiento, se tardaron en responder, se tardaron en decirme duele mucho, estamos de luto, de hecho lo hicieron todos juntos, Jennifer Aniston la semana pasada dijo ese día estaba chateando con él y él no estaba drogado y él no le dolía, es decir, no estaba enfrentando ningún dolor ese día, es decir, no murió por ese problema tan grave que tuvo de drogadicción toda su vida. Sí, posiblemente, posiblemente, creo que es lo que al final, que de hecho es importante destacar que todavía no se conocen los resultados de la autopsia, de lo que fue la autopsia del cuerpo de Matthew Perry, pero yo me imagino que quizás a él le dio un infarto o algo similar, Víctor, en medio de eso y bueno, estaba solo, como bien tú comentas y bueno, no pudo, como estaba solo, pues nadie pudo auxiliarlo. Sí, su asistente estaba buscándole unos lentes, unos lentes para ver y un nuevo teléfono y bueno, ahí estaba, pero lo que decía es que duele un poco ver a una superestrilla tan exitosa y que se sienta tan, pero tan insegura y tenga un problema tan grave pensando que todo el tiempo lo van a abandonar que muera en estas condiciones. O sea, es uno de los ejemplos de, oye, paternidad responsable y de, no sé, de cómo manejar el tema de la fama, cómo no caer en los vicios del alcoholismo y la drogadicción para, bueno, eso es lo que él quería también, ser un ejemplo para el resto de la generación y estaba trabajando en eso. Creo que sí, que lo debemos tomar como ejemplo para que no nos ocurra ni a nosotros ni a nuestra gente cercana, ¿no? Definitivamente otra de las noticias más impactantes del año y muy reciente porque apenas murió en octubre. Sí, sí, lamentablemente la partida de Matthew Perry. Tenemos que ir cerrando, Víctor, a tu juicio, las películas del año. ¿Las películas del año? Bueno, pues la vamos a ponerle plural porque creo que hay varias, ¿no? Sí, vamos a ponerle, yo creo que entre Oppenheimer y Barbie, pero también Killers de Flower Moon que no la hemos visto todavía de Martin Scorsese, que tiene nominaciones al Globo de Oro y que también nos tenemos que poner al día con ellas. Van a estar ahí, hay una película surcoreana llamada Past Lives que también tiene nominaciones al Globo de Oro que ya tenemos que salir corriendo a ver estas películas porque son las películas que van a estar convirtiendo no solamente en los globos sino también luego en marzo en el Oscar de la Academia. pero ahí están entre Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese que tiene a Robert De Niro y a Leo DiCaprio actuando, Oppenheimer con un Killian Murphy increíble que está nominado al Globo de Oro como mejor actor, Emily Blunt que hizo varias películas este año y que ha tenido mucha suerte, esta inglesa amada por los americanos, también nominada al Globo de Oro y bueno otros actores y actrices que están participando en Killers of the Flower Moon creo que ahí entre esa Oppenheimer perdón en Oppenheimer Killers of the Flower Moon y Barbie creo que esas tres pueden ser tu opinas. Sí, yo quería no, agregar allí que quizás no van a estar entre las nominaciones pero sí quería agregar que alguna de las películas más destacadas del año sobre todo por el cariño que le tuvo el público fue Sound of Freedom esta película que sin duda alguna bueno acaparó la atención sobre todo del social media pues de las medios de las redes sociales con un apoyo importante por parte del público hay que destacar esta película y por otro lado por supuesto nuestro corazoncito tiene que estar definitivamente con Simón nominada al premio Goya y que dio mucho de Calvario durante el año sobre todo en estos últimos meses luego de su estreno por bueno por todo lo que implicó su estreno en Venezuela el haberle impedido que llegara a ser la nominada a los Oscars o pre nominada a los Oscars pero bueno logra su nominación al Goya y tiene varios premios yo creo que sin duda alguna dos de las películas más destacadas de este año insisto una por lo que significó el libreto que tenía o tiene y la otra bueno porque además es parte nuestra como venezolanos que somos si definitivamente Simón y Sound of Freedom se merecen esa importante mención y esperamos que Simón siga obteniendo premios y bueno si que se gane el Goya vamos a ver tiene importante competencia tiene otras películas que son muy importantes allí ahí no se gana la película no se gana el premio la película que uno quiere espero que no haya pataletas después del Goya si Simón no se la ganara o si o no no se la llegue a ganar pero no le deseo mucha suerte al equipo de Simón a Diego y a todo a Marcel y a Jorge y a todo el equipo y a Cristian y a todo el equipo de Simón porque definitivamente es una gran película y bueno están estrenándola en todos los Estados Unidos y esperamos que siga su carrera ascendente y que la vea todo el mundo así es así es así es para expedirnos un par de noticias una ya actuales una es que el príncipe Harry ha pegado una por fin se ganó ganó la demanda contra el Daily Mirror porque le hackearon el teléfono y el juez determinó el juez se llama Timothy Frankord determinó que este el Daily Mirror o la organización de propietaria de ese diario utilizaba detectivos privados y hackeos de teléfonos para obtener información de manera ilegal y tienen que indemnizar al príncipe Harry con 140 mil libras que son aproximadamente unos 180 mil dólares es una noticia de hoy de este viernes es correcto Harry está muy feliz y la otra noticia que me ibas a dar y la otra noticia aparte hice un pequeño comentario de Zach Hifro que había recibido la estrella en el Boulevard de Hollywood esta semana y mencionó y le agradeció por inspirarlo a Matthew Perry cosa que te estremece por sabes un poco hablando y recordando un poco a Matthew Perry hay otro fallecimiento de otro actor no tan famoso como Matthew Perry pero muy famoso en el segmento de las series de televisión y de las películas también la primera película en la que participó en 1989 se llama Glory fue André M. Browler y este Moreno hizo el Capitán Ryan Holt en Brooklyn 99 una serie muy en Latinoamérica también y era un tipo un gran actor pero al mismo tiempo un gran comediante actuó con Morgan Freeman actuó con Densel Washington hizo muchísimas películas hizo muchísimas series y falleció porque le detectaron hace algunos meses muy poco cáncer de pulmón wow murió hoy a los 61 años pero prácticamente cuando se lo descubrieron ya ya estaba bastante avanzado wow 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 que triste de verdad no sabía del fallecimiento de este actor de verdad que bueno cosas que ocurren si en serio bueno muchísimas gracias bueno gracias mi amigo Víctor ha sido un verdadero placer tenerte como siempre todos los viernes aquí nos vemos si Dios quiere en 2024 siempre para mí es bueno además que me encanta hablar de esto escucharte y bueno esta interacción que hemos tenido se ha convertido además en una de las favoritas de nuestros amigos que nos sintonizan siempre me preguntan por ti y bueno de verdad que es una conversa muy agradable ya no es esto ya no es solamente que vamos la noticia creo que va un poquito más allá de esta interacción ¿no? así es bueno yo muy agradecido por la oportunidad por ser fanático de tu trabajo de toda la vida y además admiro mucho como estás ahí cada mañana llevándonos información cosa totalmente complicada y lo haces tan de una manera tan sencilla que me imagino que que ese backstage que solamente ve Mauro y tu familia debe ser bien complejo porque no es no es tan fácil estar tan preparado para para mostrar todo ese cúmulo de información que ocurre en el mundo y que tú nos tienes cada mañana así que como te lo decía Luis hace algunos minutos en nombre de todos toda la gente que te escribe todos los días que se convierten en fanáticos tuyos te digo muchísimas gracias por mantener por favor soy tu super fan que bonito vale yo también te admiro mucho que me hayas que me hayas permitido compartir contigo todo este tiempo ya tenemos como dos años haciéndolo para mí es un gran placer y un gran honor gracias gracias de verdad mi pana de verdad te lo agradezco infinitamente y yo también soy un buen admirador de tu trabajo me encanta como vas a hacer tu trabajo y sobre todo muy pendiente siempre de tu redes sociales yo siempre digo pasa algo en el mundo del espectáculo que vamos así como quizá la gente hace conmigo que dice vamos a ver qué pasó pasó algo no sé dónde así hago yo pasó algo me voy directo con Víctor y cuando no lo veo con Víctor digo Víctor qué pasó con esto estoy en eso estoy en eso ok dale dale qué bueno eso es verdad eso es verdad mira bosca me entiende un abrazo Víctor te quiere mucho feliz navidad besos a tu familia y que Dios los bendiga gracias bendiciones para todos bendiciones para todas las personas que nos siguen que están conectadas ahí gracias un honor trabajar para ustedes cada viernes y sé que para Sergio también por supuesto y bendiciones para todos Mauro gracias y a nuestra familia y a todos ustedes a toda la familia venezolana bendiciones y que este 2024 sea increíble para todos y nos vemos esta semana del 8 bendiciones amén fuerte abrazo gracias Víctor